El yoga nos enseña a curar lo que no es necesario soportar y a soportar lo que no se puede curar. Urva Prasarita Padasana En esta postura, el desafío está en mantener la parte baja de la espalda en completo contacto con el suelo y la zona abdominal descendida y el pecho abierto. Si la musculatura abdominal es muy débil, la curva lumbar se acentuará, pero si los músculos están fuertes, la zona lumbar mantendrá todo el tiempo el contacto con el suelo. Muchas son las personas que sufren de intensos dolores de espalda, usualmente derivados de la debilidad en sus músculos abdominales, que inciden en una incorrecta postura donde la pelvis se vuelca hacia adelante. Esta postura, correctamente realizada, contribuye a corregir esa condición. Ardha Urva Prasarita Padasana En esta postura, comenzamos a trabajar en la musculatura más profunda del abdomen, la transversa, que se dispone como una faja alrededor de los órganos vitales, manteniéndolos de esa manera donde deben estar, cerca de la columna vertebral. La resistencia que ofrece la columna vertebral aumenta en la medida en que las piernas van acercándose al suelo, por lo cual el esfuerzo debe ser asumido gradualmente. Ardha Urva Prasarita Padasana 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 Esta asana trabaja intensamente toda la musculatura abdominal Y en particular la musculatura oblicua De la que depende el afinamiento de la cintura Reduce el exceso de grasa en el abdomen y la cintura Tonifica y elimina la pereza del hígado, vaso y páncreas Es muy beneficiosa en cuadros de gastritis Y es un buen antídoto contra el estreñimiento Pues estimula los intestinos También fortalece la parte baja de la espalda y las caderas Paripurna Navasana Es una postura creada para mantener la estabilidad física y mental Donde la firmeza de la postura se consigue reforzando los músculos abdominales Que son la base del tronco Y también la musculatura frontal de los muslos Que ejecuta la flexión de la cadera Correctamente practicada disminuye las subidas y bajadas de ánimo Aumenta el rendimiento y disminuye el agotamiento crónico Ardha Navasana Esta postura al igual que la anterior Refuerza intensamente la columna vertebral Debido al fortalecimiento de la musculatura abdominal Además actúa poderosamente sobre la vesícula biliar El hígado y el vaso Estas posturas son rehuidas por los practicantes Es por eso que los yoguis de la antigüedad Las desarrollaron para combatir la pereza Que está originada por una falta de centramiento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.